Pues ya se acerca un año más para este canal, ya son hartos, 4 años y con 500 sub quiero festejarlo con un streaming de aniversario Así que acompáñame este 28 de agosto, día que subir el primer video a este canal A las 7pm GMT-4, tanto por YouTube como el Facebook de este canal En donde realizaremos Sujetas a cambio dependiendo de la situación Creación de una biblia para una serie de animación, sin dibujitos obviamente porque no sé dibujar Chatear y hablar como si no hubiera un mañana Leer fanfics de mierda, o al menos algunos decentes dependiendo Planificar un fanfic o historia de tu show favorito Ayudar a mejorar o crear historias que ustedes los espectadores me lo pueden enviar Y si todo va mal, me verán perder partidas en Botargas, el videojuego, también conocido como videojuego muerto O con su nombre original Fall Guys Sujetas a cambio dependiendo de la situación Y si quieren que trabaje con un material en concreto, alguna idea en específico o que trabajemos en tu historia Dejaré un link en la publicación y caja de comentarios para que lo puedan recomendar Así que te invito a que estés en ese día donde la pasaremos bien, espero Y crearemos cosas en el proceso No te lo pierdas